Amigos de Fútbol Conec, en esta oportunidad nos encontramos en la final del campeonato de Fuchal y a mi lado está la figura del partido, Romer Herrera. Romer, ¿cómo está? Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, Maestro, a ustedes por la cobertura. Bueno, fue un lindo partido, ¿no? Como ustedes lo vieron. Fue corrido, fue sufrido. Lizondo tiene un buen equipo. Son hartos chicos que, bueno, enteran una familia, ¿no? Que son saloneros, todo el mundo lo conoce a Oman, a Marco, a García. Y bueno, ha dejado el fruto, ¿no? Con sus hijos. Bueno, buen partido, ¿no? Romer, como bien lo decís vos, buen partido. Fuiste la figura del partido. Un partido muy disputado de ida y de vuelta. Bueno, la emoción se sintió en el campo de juego. Sí, como ustedes vieron, fue ida y vuelta, ¿no? Gracias a Dios estaba iluminado esta noche, esta mañana, mejor dicho. Y bueno, me salieron los goles, ¿no? Romer, comentanos, ¿cuántos goles hiciste este partido? Creo que tres goles hice, como ustedes lo vieron. Ahorita no recuerdo, por lo que estoy cansado. Y bueno, feliz, ¿no? Muy bien, Romer, muchas felicidades. Bueno, bien por el triunfo. Tenemos un regalo de parte de Fútbol Conex para vos, para que nos tengas presente siempre. Te deseamos todo lo mejor, suerte y éxito. Gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes, Maestro, por la cobertura. Espero que sigamos así. Y un saludo para todos los Fútbol Conex. Gracias, Romer. Gracias. Y un saludo para todos los Fútbol Conex.